¿Gastón? ¿Me está bien triste? Hola ¿Bien? ¿Vamos a divertirnos? Sí, claro Titi, abajo Abajo, abajo y abajo Ambigüedad se llama ¿Sos ambigua? Sí, por momento sí, queremos una cosa y lo tenemos claro y por momento dudamos En este caso, debo confesar que es mi primera vez que voy a hacer una cosa así porque es muy opuesto el cambio es muy así así que hay que divertirse Empezamos A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!